Muy buenas pequeñines, hoy en Océano de Juegos tenemos especial nuestros favoritos por categoría una cadena lúdica que empezó el señor Manolo, Mr. Perfect Life, que le mandamos un saludo Manolo, hola y que nos lo han pasado nuestros amigos de fase de mantenimiento, Manu y Pablo K6 chicos, así que vamos a abrir nuestros juegos preferidos por categoría Empezamos por los Eurogame Yo como Eurogame he elegido, esto nos va a costar No vea, madre mía de mi alma, que has sacado todo Castillo de Borgoña, este es mi mejor juego Eurogame ¿Por qué? Porque tiene de todo, de colocación de trabajadores, de conseguir materiales, de llevarlo a un lado, de meterlo en otro crear el mapa, de verdad, me ha gustado, para mí tiene un 10 Es un juego, para mí, perfecto, tiene como un reloj suizo, yo creo, y dice, un juego de dados que no importa los datos, que no importa los datos, totalmente controlable De Eurogame, ¿tú cuál has elegido? El mismo Es verdad Amada también ha elegido Castillo de Borgoña, ¿por qué? Porque, aparte de que es mi estilo, a mí me gustan mucho ese tipo de juegos Y tiene su estrategia, aparte de que todo el juego tiene su estrategia, unos más, unos menos, pero este tiene bastante Es de construcción, de conseguir objetivos Dados Que sabéis que a mí me encantan los dados Que para mí sí es un poco los dados, siempre, por mucho que sea controlable, nunca es controlable los dados Este sí es controlable, es que cada uno tendrá una opinión, pero este juego es controlable Me sorprendió mucho, a ver, yo no le doy un 10, porque yo también hay otros juegos Te tiro un 10 Hay otros juegos también muy buenos por ahí, pero le doy un sobresaliente Pues, hablado de cuál nos gusta de los Eurogame Vamos a pasar por los Ameritrash Y nuestro Ameritrash Coge la cajita grande Coge la cajita grande Es Mansiones de la locura Es un puto amo Es nuestro juego Pero es un puto amo este juego Es nuestro juego temático favorito Bueno, yo aparte de las Mansiones de la locura como juego temático, también me gusta Robinson Crusoe Pero entre los dos Es el segundo puto amo Son diferentes estilos, pero a mí los dos los pongo en la misma balanza y este gana un poquito más Pero un poquito más Pero va a ser una locura esta es a nuestros corazones Y tú también, ¿verdad? Los dos somos de... ¿Eh? De Chulu, Zulu, Cazulu O como lo queráis llamar Así que nuestro Ameritrash O juego temático No me gusta decir Ameritrash Juego temático Mansiones de la locura Vamos a pasar por los Parties Los Parties Juego que te gusta llevar a una reunión Tenemos que decir varios Porque no se puede decirlo Bueno, yo voy a decir El Parties que triunfa en esta casa es When I Dream Juego que todo el mundo que viene a esta casa quiere jugarlo Un juego que nos trajeron de ese Un descubrimiento para nosotros Y de verdad, las risas están aseguradísimas A ver si algún editorial lo trae aquí a España Porque de verdad, será un gran acierto para ese editorial Fue una sorpresa para nosotros Porque yo decía, digo, bueno A ver, ¿esto qué va a hacer? Sin saber, está aquí, está durmiendo por la cara En fin, veremos Con un antifaz Veremos a ver Pero está súper chulo Es más, también me encanta el Dizzy Yo siempre los comparo Porque se parecen un montón A mí siempre me gusta más el Dizzy Y este está superando un poquito más al Dizzy Con eso lo digo tú Bueno, pues yo, mi Parties es When I Dream ¿Cuál es el tuyo? A ver, tengo mucho No puedo elegir uno así Porque en verdad me gusta mucho De Party, que también lo mencionaré ¿Dónde está? Está el Cidrama Chicoro Me gusta el Takenoko Es que no podemos sacarlos todos Pero Party es un juego Sí, bueno, sí Como tú lo quieres catalogar Sí, también yo lo considero así ¿Dónde está mi chiquitajo? Aquí está ¡Ahí está mi chiquitajo! ¡Mi chiquitajo! Que fue uno de mis primeros juegos Suños Míos Porque me lo regalaron por mis amigos Por mi cumple Y me encantó el Shushigo Porque, no sé, me río mucho La silueta, los dibujos Le gusta a todo el mundo Y también va, no sé Muy original El rondel de ir pasando las cartas A ella le gusta ese tipo de De temática De mecanismo Por ejemplo, también También me gusta el virus Es que no puedo decir Es que... Hay muchos Hay muchos Parties El hombre lobo El hombre lobo El Skulky Este, en fin A Parties le gusta mucho Pero el que tú te quedas como Parties ¿Cuál es? El Shushigo El Shushigo El Shushi El Shushi Ahora Vamos a pasar por los filler 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 Vale El filler Para mí Que yo puedo sacar más a mesa Es el virus Como veréis Esta es la primera edición Ya creo que van por la edición La edición Una barbaridad de ediciones Otro descubrimiento No se lo creían Ni los propios autores El éxito que iba a tener este juego Y mezclamos hasta dos barajas Hemos mezclado hasta dos barajas Para jugar Eso es increíble Para jugar Doce Diez personas Eso es una locura Y no funciona Madre más No funciona No, demasiado Para sacárselo a todo el mundo Partidas rapiditas Y donde te vas a reír Y se lo puedes sacar A cualquier persona Que no sea jugona Y de cualquier edad Yo os recomiendo Virus como filler ¿Cuál te la recomiendas tú Como filler? Filler Filler Es que no sé Ya son tantos huevos Puede, puede Poger el Shushigo O otra vez Virus Es que son esos Es que Es que estos juegos Se pueden catalogar en varios Sí Lo vuelvo a repetir Virus también me quedo Es que tenemos un lado Me engancho Ese juego es súper enganchable Y Y que le gusta a todo el mundo Es que es raro Que no le guste Porque dice Pero por favor Hablamos ahora De juegos cooperativos Juegos donde los jugadores Tenemos que ayudarnos Para poder ganar la partida Somos los jugadores Contra el juego Y aquí Me quedo Yo Con Pandemia Pandemia Ese es el rey Porque Tenemos muchos cooperativos Tenemos reycate Tenemos Pandemia Tenemos Ahora mismo no me acuerdo Cuánto tenemos Pero Este es el que se lleva Para mí Y la medalla de oro Pandemia A mí Además La tensión Que te queda De que Vaya a salir la carta Y destruya Se encadena Además de Pandemia Tenemos Casi todas las expansiones Y todas las versiones Versión Chulu Versión Iberia Que es El que menos me gusta En Iberia Tengo que reconocerlo Pero bueno Es Pandemia Es Pandemia Pandemia Es Pandemia Bueno pues De roles ocultos Aquí Si hay una pequeña diferencia Yo elijo Una noche El hombre lobo Porque Donde Y Tabaraba elegir El hombre lobo El hombre lobo Los hombres lobos De caso negro A mí me gusta más Este hombre lobo Porque Las discusiones Que se montan Y a ver Quién es el lobo Al final de la partida Me gusta mucho Y Tabaraba Tú por qué eliges Primero Este es el original Donde está el original Es que se quiten los demás Bueno Ese es una versión De otro juego Bueno y para mí Este es el original Vale pues para ella Ella es el original Y que Aparte de que aquí Tú puedes Ah sí Tienes más Tienes más rondas Tienes para participar Esto juegas una vez Y ya está Que lo juegas en 5 minutitos Y ya está Este El otro tienes que esperar Que se muera Tiene que estar Si estás muerto En el primer turno Pero es lo que tú te ríes Viendo a la gente Que ya tiene el ojo abierto Y te ríes De puteándose el uno al otro Que nos aclaran De este sí Este no Esto me lo cargo Esto me lo cargo Lo he enamorado No me entero Que ni lo he enamorado En fin Está igual La puta bruja Tanto ese Como las expansiones Tendremos las no expansiones Bien Pues esto es Hablado de juegos De roles ocultos Juegos sencillitos Pasamos al rol No, espérate Juego para dos jugadores El juego que No somos muy de dos jugadores No jugamos mucho A dos jugadores Solamente algunos Los juegos para probarlo Pero el juego que más Hemos jugado a dos Ha sido 1911 Amunse Contra Scott ¿Por qué hemos jugado Mucho este juego? Porque es Vamos a ver Tiene su historia Este juego Cuando lo Hicimos la reseña Bueno, primero Es porque Es cuando se inició Ella en los juegos de mesa Entonces jugaba mucho A dos Y este era el juego Que teníamos a dos Cuando hicimos la reseña De Amunse Contra Scott Se lo mandré a Pedro Soto Y le dije Pedro, mira Aquí tengo la reseña De Amunse Y me dijo ¿A qué estáis jugando? Este no es mío Este no es nuestro juego Esto es Amunsen en Sierra Nevada O Esco Por los picos de Europa Pero no es 1911 Hicimos otro juego Otra versión del juego Amunse Contra Scott Es nuestro juego Ya sea para dos También por ejemplo A Password También sería un juego Para dos Pero a ella No le termina A mí se me gustan mucho Como dos Pero yo me quedo A dos Con Amunsen Porque tenemos Muchísimo cariño A este juego Así que 1911 Amunsen Versus Scott Pasamos ahora A Roll Tamara Tú no has jugado A Roll No me gusta Bueno jugamos A Su Majestad ¿Te acuerdas? La partida Al servicio A Su Majestad Pero no No se jugó Muy bien Así que no No me gusta Yo sí he jugado A Roll Un poquito Hace 20 años 20 años 20 no Pero 17 sí He jugado A Vampiro la Mascarada He jugado A La Llamada de Tulu Y me quedo Con una campaña Que hicimos De Dujons and Dragon De una vertiente Oriental Esa campaña Fue bestial Brutal Me encantó Esa partida Así que Me voy a quedar Si me tengo que quedar Con algo Me quedo con Dujons and Dragon Pero La Llamada de Tulu También Nos gustó Pero De Roll Como hemos dicho No somos muy roleros En esta casa Pasamos a Juegos de fastidiar Juegos de fastidiar Pues ¿Qué podemos fastidiar? Bueno Pues yo puedo elegir Para fastidiar A ver si No se que Juego de Puta Va Aquí está Junta El juego El juego De Junta Pero el de tablero El coge el de cartas Porque el más chiquitito Junta Tenemos que ser presidente Cada uno de los demás Será parte del gobierno Y tendremos que ir lanzando Puñaladas Y aquí son puñaladas Si somos parte del gobierno En contra de los que no lo son Si somos presidentes Tenemos que ir apoyando A gente Para que nos vote Y seguir la presidencia De verdad Un juego de puñaladas Y aquí son puñaladas Traperas Y al más no poder Junta A mí también me gustó mucho Es de puñaladas Me gustó mucho Me gusta más el tablero ¿No? El tablero Lo malo del tablero Es que es mucho más largo Más que las cartas Y el de las cartas Se juega en 40 minutos Creo que Y hay muchas cosas Que se quitan de las cartas Que se cambien Que a mí Yo prefiero el tablero Pero el de tablero Para juntaros 8 personas Su máximo Una tarde entera Tomando cafelitos Y matando entre vosotros Echadla Echad esa tarde Que os lo vaya a pasar Muy bien Si yo no he jugado Y no se me ha hecho largo Porque yo he estado Hora jugando Y digo Por favor ¿En qué juego es este? Que lo he echado Pero me tiene que llamar Mucho la atención 3 y 4 He hecho una tarde entera Desde las 4 hasta las 10 de la noche Y he hecho meses apenas Otro le hubiera dicho Por favor Bueno pues yo elijo Junta para Juego de puñaladas ¿Qué elegirías tú? Pues junta de tablero También Ha elegido tu esplendor Es que tengo muchos Es que no puedo elegir uno ¡Ah! En fin Esplendor Me gusta mucho Porque le haces putada De quitarle sus objetivos Y le quita sus cartas Y te quedas con sus diamantes Bueno no te quedas con sus diamantes Te quedas con lo que el planeaba Quedarse para él Pero Tienes que adelantar Sí Y yo le tengo también mucho cariño a este juego También fue uno de los primeros que probé Y me gusta mucho A pesar que La verdad es que sí Antiguillo Dentro de los que carré ¿Cuántos años? Desde el 2000 Dentro de los que carré Porque en un año puede salir 28 Y el de enero ya el tío Con la nación que sale en octubre Así que Te comillas ¿Vale? No me llaman antes Juego de putada Colornos de Catán Yo ya no juego con ella Colornos de Catán Ahora Porque no puedo Porque no, no, no Espera, espera Te lo quiero enseñar ¡Oh, hombre! Esto no llevo yo en mi corazón Solo no va a fuego Colornos de Catán También para quedaros sin amigos Podría echar Juegos de usar y tirar Aquí solamente Aquí hay una opinión Nada más que una Y es ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, señores! Hablamos de Pandemia Legacy Juego que solamente se puede jugar una vez Y de que me lo regalaron por rey el año pasado Si me tendría que haber gastado yo Los 80 euros Por este juego Me lo hubiera gastado Con Con el Todo el placer del mundo Vaya Juego que Además Lo vamos a recordar Tanto tú Como yo Como las dos personas Que Con muchísimo cariño Ya que Bueno Lo vamos a recordar con muchísimo cariño Y De verdad Estamos deseando Este año sale Pandemia Legacy 2 No sabemos Si es entre La Gen Con y ese Pero bueno Esperamos que Las dos persónicas Que jugaron con nosotros Y espero que estén viendo este vídeo También juguemos nuestra sesión 2 Es que es un puto amo Porque también Es un juego Que te va a sorprender Sí Porque cuando No puede decir No puede decir nada No puede decir nada No puede decir nada Hacíamos Hacíamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto qué! En fin Todo este tipo de emociones Y el momento de Yo sé que va a pasar esto Yo sé que va a pasar esto Y pasa Y si pusiera esta mecánica Y la mete Y dices tú Madre mía Y que es un post gafre con eso Pero bueno Pandemia Legacy Se va a quedar Con nosotros Bueno Este ya está usado Pero Ni hemos tirado la caja Porque es un recuerdo De verdad No Y se va a quedar Y se va a quedar con nosotros Seguimos hablando Juegos con Master Pues Juegos con Master El único que yo recuerdo Es Mansión de la locura Primera edición No lo tenemos Entonces Jugábamos con la copia De nuestro amigo Y de verdad También Echábamos una risa Y Y lo pasábamos Realmente mal Yo no puedo decir Yo incluso Le iba a morderito Y además Nos metía Dentro del juego Dentro de Pobre Diego Pobre Diego Bueno Seguimos con juegos De habilidad El último juego Que me ha llegado De habilidad Es Leaphy De verdad Yo creo que es el juego Más habilidoso Mira que gracias Mira que gracias Te tienes que poner Son Una especie de Cubos Una especie de Mecanismos Que tú te tienes que coger Con una grúa Ponértela en la cabeza E intentar Ponerla en un sitio En un tiempo determinado Y hacer Una figura De verdad No lo he probado todavía Pero es que ya me voy a quedar Con este No tengo otro juego Más difícil de habilidad Juega con la cabeza Nunca he jugado con la cabeza Así que yo Como habilidad Me quedo con Lif Tú todavía no lo has probado Ni lo hemos probado todavía Lo he abierto para verlo Y de verdad Me ha parecido Un cachondeo Y Tamara Su juego de habilidad Es El Jali Dali Juego que odia Javi de 221B Porque Es su antítesis Tamara le encantan los juegos Que tengan una campanita Y Javi los odia Un día un poco más Me atraveso la palma Con la campana De las hostias que nos odiamos Y me rompen el cristal de la mesa Pero esto es Súper chulo Me encanta Me puse Una vez tuve que dejar Estaba partida De lo nerviosa que estaba Y yo ¿Qué coño? En fin Pero Podía de habilidad Puedo jugar al Jugglespeed O El Kekonu El Kekonu El Kekonu Dicho yo Kekonu De igual Bueno Me había entendido De las Kekitero Mono Aquí estoy en el 10 Dísimo También cual me gusta A mí El Phantom of Blitz Es que Este Phantom of Blitz También dice a mí Pero bueno Si queréis Hacer Tamara Feli Regaló un juego Con campana Y con dado Y con dado Y con campana Y con dado ¿Se puede comunicar? Si hay cabrón Algún juego Creadora de juegos De mesa Hacer juegos De campanas Y dados Tenéis aquí Una compradora Opusiva Os puedo dar ideas De cómo se puede Comparar esas cosas Bien Pues hablado de habilidad Vamos a hablar De juegos infantiles Ay Pues se me ha olvidado Pero bueno No hemos cogido ninguno Pues mira El Phantom of Blitz Phantom of Blitz Para los niños Que también lo hemos probado Rino of Hero Que es de Crear tu torre Con un rinoceronte Y lo tienes que ir subiendo El de la arañita ¿Cómo se le vea? El filafilo El de la arañita Está muy gracioso El animal sobre animal Y yo creo Que infantil Infantil Yo me voy a quedar Pero muy muy infantil Mi pequeño frutal Mi primer frutal Ha visto el juego Esa manzana Así gigante ¿De dónde va? El cuerpo a por él Yo creo que ese Sería como infantil Infantil por excelencia Entonces yo me he quedado Como infantil Mi pequeño frutal Y tú te quedas con Varios Me gusta mucho lo de la arañita El filafilo Me gusta mucho lo de la arañita Muy original Me gusta también El clisico Como que usted se supone También es para infantil Pero Se puede comer La bolita Se la puede meter a la boca Un año de 6 o 7 años No se va a meter eso en la boca Cari Bueno Hablamos ahora De juegos en solitario Tamara no es de juegos solitarios Ya os lo digo Ella no A mí en juegos solitarios Me gusta Oriri Y este juego Sí me ha gustado mucho En solitarios Es un reto Que tienes que conseguir Y difícil Está también viernes Y cualquier cooperativo También lo puede echar En modo solitario Porque coges dos personajes Y empiezas la partida Pero Como juego en solitario Me quedo con Onirin Bueno A mí si me gusta Un juego en solitario Quiero las cartas en solitario A él le gusta Ya está Pues ya está Le gusta El juego De cartas El solitario Es decir Hablamos de Wargame De Wargame Hay muchos Juegos que me gustan De Wargame Hemos probado Onus Hemos probado Trafalgar Hemos probado Waterloo Pero que se me queda A mí Que he jugado Más Y tengo más Recuerdo Es Warhammer Warhammer Y esta creo que era La quinta edición Que yo me quedo Con la anterior edición La cuarta edición En donde tienes Tienes dos juegos Tienes el metajuego Que es de crear Tu propio ejército Y de jugar Tu ejército Para mí Warhammer Volvemos para atrás Bestia Estar Toda una tarde Jugando A un juego Recreando Metiéndote en tu personaje Imaginarte Como los arqueros Disparan a los demás De verdad Es muy Muy Buen juego Me gusta Ahora que ha sacado Trafalgar La lucha con barquito 2G M. Tactic Se puede Un juego de iniciación A los Wargame Pero Ojo de bloques Pero a mí Warhammer Es el mío Tú no Yo Warhammer De Wargame A ella no le gusta Probó El 2G Tactic A probarlo A probar Ella lo ha probado Lo he probado Pero en realidad china Pero no Y fumable para mí No, no A ella no le gusta Lo siento Nuestro mejor juego Pues bueno Yo me quedo con Rococo Para mí Rococo Es uno de mis mejores juegos Ya que Contiene Un montón de mecánicas Y bastante Bien implementadas Que sí, no las Pues Tienes el colega Tienes Tienes Draft Tienes Acumular puntos Con una victoria Con un sistema Euro De verdad Y El tema Pues bueno A mí sí me gusta El tema Que quiero que os diga El tema de De ser un modista Y Vestir a la A la corte Pues sí me gusta A mí A la gente que no le gusta Y además El juego Recomendado Para jugones Del 2014 Tú también lo has jugado Me ha gustado mucho También este juego Pero su juego Es Colono de Catán Tendremos que probarlo Porque ya Hace años Que nos jugamos Y a lo mejor Ya juega la rampa Ni se te ocurra Ni se te ocurra Menciona Mantía Este nombre Pero para ella Colono de Catán Hemos jugado mucho Bueno pues No Pues Quitamos Colono de Catán Y añadimos Vamos a hablar de Euro Trash Son las categorías Que añadieron Fase de mantenimiento Y como Euro Y como Euro Trash Ya me quedo Con Scythe Con Guadañe Juego que está editado En España Por Maldito Game Y que me ha gustado Mucho No solamente El sistema de juego Sino Tu tablero Tu tablero personal Y como encaja Perfectamente Todas las piezas Dentro de él A mí Me ha gustado Mucho Ese juego Tamara No recuerdo Que haya jugado Ningún Euro Trash No es la primera vez Escucho yo eso Euro Trash Es mezclar Mecánicas de Euro Con juegos temáticos O con figuras de plástico Ah no Ella no 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 Y Juegos que contengan Solamente cartas Yo voy a elegir Magic Magic English No Magic de Glytherin Juego Donde Me he gastado Una barbaridad De dinero Cuando dije Hicimos el juego De que juego Te ha gastado más dinero Dije Juego de Trono En la primera edición Pero en Magic Me he gastado Mucho más dinero Tengo un montón De álbumes Y algún día No los vendo Por coleccionismo Porque No quiero que La gente tenga Mis cartas Y todo lo que Lo digo yo Que tiene por lo menos 5 o 6 álbum No quiero que la gente Tenga mis cartas Pero es un juego Que no sale a mesa Y no puedo comprar más Porque Ya se me va de las manos Mario Ya se me va de las manos Un juego Pero Como juego de cartas Increíble Yo tengo que decir Que Este es el que más Me llama atención El que más me río El que más me gusta Que es El Skull King Con sus sineras Con sus colores Con sus capitanes Y sus piratas En los capitanes Y este es el que más me río El que más me gusta También tengo que decir Que tengo otro No sé el que más O sea No es el 10 supremo Porque compite con otros Por ejemplo Que me acabo de acordar El Picacerdo Mira que es sencillo Pues me he hecho de reír Y es de cartas Y mira que es tonto Y de habilidad Porque tiene que ir corriendo Y también el Tainan Por un cariño Que más Es que tengo Tengo mucho Tuchihong también de cartas Es que muchos juegos Se pueden Meter en esa categoría En varias categorías Y Pero vamos Que este es el que más Por ahora se lleva Vale Pues ahora Hablado de todos estos juegos Vamos a añadir Nuestras dos categorías más La primera categoría Que vamos a añadir Es ¿Cuál es vuestro juego De construcción De mazos? Vuestro juego De construcción de cartas El juego que tenga Otro metajuego Y yo voy a seguir Con esta línea Que es Magic El juego es bueno De cartas El juego es bueno De construcción de mazos Y el juego es Para Para hacer una construcción De mazos Magic Hay otros como Dominion Hay otros como El Valle El Valle de los Reyes Pero para mí Malle Y Tamara En ese aspecto Yo creo que elegiría Dominion Que te gustó más ¿No? Puede ser Puede ser Es que no caigo La verdad ¿No le acuerdas ¿Cuál era Dominion? No El de que Tienes que Coger unos oros Coger una carta Con esos oros Ah Vale Puede ser Es que hay mucho Yo creo que para ella Ese es su Hay 200 millones de juegos Que ya Que a lo mejor no me acuerdo Y la siguiente categoría Es va a ser Juegos Abstractos Yo he elegido Santorini Juego que ha salido también Tenemos novedad aquí en casa Que es un juego abstracto Un juego donde Da igual con que lo juegue Da igual que juegue Con una torre así de grande Que con un papel Lo importante es el juego No tiene tema ninguno En este caso es de construir una ciudad Pero podría ser una ciudad Como podría ser Una burlesería Santorini Santorini Me ha gustado mucho Como abstracto También me ha gustado mucho El constructo de Santiago Ximeno También me ha gustado Gips O Gips O todas las relaciones De juegos abstractos Que se puede Sacar por la distribuidora Maldito Game Y Tú abstractos El globo Que sude carta El globo es de carta También hemos hecho muchas partidas El globo Bueno Y tú abstractos ¿Con cuál te quedas? No sale No caigo yo Ahora mismo Y el Augusto ¿A qué lo había sacado? Yo no sé Para estrategias Como el catar Que me había mencionado Juntos del catar Que te había gustado mucho el agua Miren si somos freaky Que el Augusto Tenemos dos Augusto No, uno o dos ¿Para qué queremos dos? Pero bueno Bien pues Esta es Toda nuestra Cadena lúdica Ahora tenemos que pasar el testigo Y vamos a pasar el testigo A nuestro canal Hermanado A nuestros amigos De Rincón de Jugones Así que Ahora Diego Y Antonio O Antonio Y Diego Se sentarán A decirnos Todos los juegos Por categorías Y tenéis que añadir Dos más Adiós Así que Esperamos Vuestros comentarios Si os ha gustado el vídeo Que opinión Cuáles son vuestros juegos favoritos Según las categorías Y vuestros me gusta A nosotros Me gusta Y suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chao Chao Chao